qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el saprizas versus el herediano en la final de ida de la liga de costa rica en este partido será muy emocionante para ambos equipos ya que ambos querán llevarse el título como todos saben por su parte tenemos a un herediano que viene de ganarle a la valencia tres goles por uno en el marcador global y por otro lado tenemos a un saprizas que viene de ganar su último encuentro cuatro goles por cero y seis goles por uno en el global eso cabe recalcar que estos dos equipos jugaron sus respectivas semifinales y las ganaron para estar en la final por un lado tenemos a un saprizas que es uno de los más grandes de centroamérica y por otro lado tenemos a un herediano que no se le dejará nada fácil y siempre es competitivo en estos torneos si hablamos de el saprizas que en este año no le ha ido ni tan mal ni tan bien ya que no lograron alcanzar la victoria en la copa centroamericana pero espero aún así lograron quedar en la conca champion que es un objetivo muy importante bueno vamos a ver cómo queda este partido y ojalá que gane el mejor bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por fuck tv bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscriban se activa en la campanita de la y hasta la próxima